¿Qué esperamos? Comimos chipotle Quiere llover Me venden cosas para la perrita Nada, que no sé qué estás haciendo Y yo como no te reniego, que ando contigo Te espero el tiempo que deseo Salada no me interesa Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Mi carro se necesita una lápete Cualquier ratito lo vamos a llevar el car wash Awww, la pichiquita de la luna Y esta es la cosa que uso para poner mi teléfono Es plastilina Anda sucio el carro Y se me quebró el vidrio Se quebró el vidrio Le cayó una piedrita Entonces Se quebró Nada más que comprarle el Una cosita Comando de sucia Mujer trabajadora Y 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 El clima está nublado, parece que va a llover, está nublado, está nublado. Tenemos que ir a Home Depot, vamos a ir a Home Depot a traer cerámica, limonada, estamos tomando limonada. Y te metiste completamente en mi vida, en ningún momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, puedo quedarte siempre, siempre junto a mí.